Contamos que lamentablemente una niña de cuatro años falleció luego que se incendiara su vivienda. Los vecinos hicieron todos los esfuerzos por intentar ayudarla. Lamentablemente no se pudo. Otros tres menores y además una mujer salvaron de milagro. Veamos. La desgracia se apodera de esta familia en San Juan del Urigancho. Una menor de cuatro años falleció. Al parecer asfixiada luego que su hermanito no consiguiera despertarla para escapar del siniestro. Con Valdes, vecinos trataron de apagar sin éxito el fuego que se registró en el Girón Cajamarca en la urbanización Caja de Agua. Cuando llegaron los bomberos y pudieron controlar la deflagración, ya era demasiado tarde para la menor. Yo asomé por mi puerta y todo estaba así nublado. Yo pensé que había fuga de gas. Y no era eso, era el incendio. Y después vengo más acá y veo el incendio. Y así la candela, así, alto. Subí con dos baldes de agua tratando de ayudar con algo, pero cuando me di cuenta ya el fuego ya estaba muy alto. Tres menores de edad y una mujer lograron escapar con vida del incendio. La abuela, quien estaba al cuidado de los menores, había salido minutos antes al mercado a realizar sus compras del día. Y la misma familia decía que no, que había alguien adentro, faltaba uno, que faltaba una niña de cuatro años. Pero lamentablemente los bomberos decían que no había nada y ya no se pudo hacer nada. Con el pasar de los minutos ya dijeron, los mismos bomberos dijeron que sí había una niña, pero ya estaba calcinada. Y dice que la despertaron y la querían sacar, dice, según el mudito, creo. Y dice que la niña no quería caminar, no quería caminar y dice que la dejaron. En medio de la incertidumbre, pudieron evacuar algunos muebles y artefactos. Sin embargo, el incendio consumió electrodomésticos, enseres de la familia y también aves de crianza que tenían en un corral. Algunos vecinos se solidarizaron con las víctimas y exigieron la presencia del alcalde Jesús Maldonado en la zona. Se le hace un llamado aquí al señor alcalde, San Juan de Oligancho. Yo creo que aquí su presencia sería buena. ¿Por qué? Porque es una familia que no cuenta con muchos recursos. Hay una pérdida de una niña, entonces necesitan darle su cepelio, como es sacarle la morgue. Y eso es un gasto. Yo creo que la familia no cubre esos gastos. Lo único que se pediría es apoyo para esta familia. Las causas del incendio están aún por determinar. El cuerpo de la menor fue trasladada a la morgue central de Lima para las diligencias correspondientes.